La obra de una revolución y la construcción del socialismo es tareas de hombres y mujeres absolutamente libres y absolutamente voluntarios. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. En el año 1986, la isla de Cuba vivió un éxodo de artistas que exhibían arte contemporáneo en distintas galerías. Dicha salida fue motivada por el gobierno de la república, que no aceptó la creación de arte contestatario, ajeno a la ideología del socialismo y a la comunidad. La obra plástica de estos artistas se realizó bajo la influencia de corrientes estéticas internacionales, como el arte contemporáneo estadounidense de la década de los 80. Pintura, escultura, performance e instalación, todas gozaban una propuesta innovadora, lo que resultó incómodo para el gobierno por romper los paradigmas tradicionales del arte comunista. Justamente en los 90 fue un éxodo cultural muy fuerte, viajaron muchos artistas y casi todos yo diría que no regresaron. En aquel momento, estamos hablando del 91, comenzaba lo que llamaban el periodo especial, que era un periodo de mucho rigor en la economía cubana, de mucho rigor y mucho trabajo en la vida. Cortaban la luz, no había suministros, los suministros de la Unión Soviética habían mermado mucho y el país estaba bastante mal en esa época. Desde el momento que empiezan a permitir, que era una especie de flexibilización, llamémosle así, era también una provocación al éxodo de artistas que hacían obras que eran contestatarias y que no le convenía al gobierno que estuvieran allí. Estaba más que reconocida lo que llaman la diáspora, ¿no? Y tantos cubanos que salen por muchas vías de Cuba, ¿no? O sea, que era una válvula de escape. Esa válvula de escape era Mérida. En aquel momento en Cuba no se podía salir si tú no tenías una carta de invitación. Ya había cierta flexibilidad y ya no necesariamente era una institución como un museo, podía ser un galerista. Y las cartas de Manolo empezaron a ser aceptadas como una especie de pasaporte para poder salir de Cuba porque Manolo se comprometía en hacer una exposición, pagarle el pasaje, pagarle la estancia en su hotel y el gobierno cubano se liberaba de todos esos gastos. En el marco del Festival de la Ciudad de Mérida es aprobado el proyecto Viajan Sin Mapa, una exposición que reflexiona y reconstruye una memoria sobre el tránsito de artistas plásticos cubanos a través del Hotel Trinidad durante la década de los 90. Bueno, la idea, esto, desde hace algún tiempo viene cocinándose. Yo realicé una exposición con la colección de Manolo Rivero en las salas del Olimpo hace varios años y curé con él las obras. Ahí fue donde me surgió la idea, dice, ¿por qué no hacemos una exposición dedicada como si fuera una subcolección de los artistas cubanos que se atesoran acá? Lo conversamos así, era ligera, pero bueno, no le dimos seguimiento. Después vino su muerte. Y a mí un buen día se me ocurre presentarlo al Festival de la Ciudad y me la aprueban. Entonces inmediatamente me dedico a buscar las obras que no habían sido expuestas en esa exposición de la colección de Manolo en el Olimpo. Esa fue la primera parte, restaurar las piezas. Y hasta que ahora, al tiempo, yo dije, bueno, tengo las condiciones, vamos a hacerlas. De alto celo voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De alto celo voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De alto celo voy para Marcané. Bueno, esto, aquí hay una obra que está por allá, que es de Israel León, un dibujo del año 96, que él tituló Viaja sin mapa. El curador le interesaba enfatizar, me habló de enfatizar esta idea de Viaja sin mapa. Y esto, y hay una maleta, una maleta que sirvió a uno de los cubanos. Es una maleta que sirvió para venir de Cuba acá, es una maleta muy primaria, casi una antigüedad. En este caso es una pieza que puede considerarse arte objeto. También realicé otra pieza, exactamente para la exposición, que consiste en una esfera del mundo, en la que pinté la cara de Manolo, oculté toda la geografía del planeta y solo dejé la isla de Cuba. Un poco me interesaba apuntar la polaridad o esta conexión que se dio entre Manolo Rivero y Cuba. Yo conocí a Manolo en el año 90 en La Habana. Yo dirigía la galería del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana. Y en aquel momento ya la plástica cubana tenía una gran efervescencia y una gran aceptación a nivel internacional. Y Manolo, siempre buscando lo último, había ido a La Habana a buscar nuevos artistas. Conocer a Manolo fue exactamente en el 91. El señor Manolo Rivero me invita a exhibir acá su galería. Yo no sabía ni dónde estaba Mérida. O sea, y entonces no me importó realmente. Tenía una gran avidez por conocer, por viajar, por salir de Cuba. Y no importa a dónde. Por aquí el primero que vino fue José Luis Alonso Mateo, con Israel León, Carlos Rodríguez Cárdenas. José Bedia, Juan Francisco Elso. Llegué yo, me atendió muy bien, tuvimos buenas relaciones. Después organizamos al poco tiempo una exposición de gráfica cubana, con la amplia colección que él tiene de serigrafías grabados, de artistas cubanos o de artistas internacionales realizadas en el taller de serigrafía de La Habana. Él nos invitó a exponer en su galería, en esta galería del Hotel Trinidad Galería. El hotel en aquel momento, pues, era un lugar, era un hotel sui generis, que nos impactó a todos y la galería estaba disponible para exhibir en ese verano nuestras obras. Lo interesante es que no solamente nos invitaba a exhibir nuestras obras, sino que teníamos dónde estar. O sea, teníamos un techo, teníamos alimento, Manolo inmediatamente se nos compraba alguna obra, podíamos estar aquí, pintar incluso, yo pinté mucho dentro de estas instalaciones, trabajé mucho aquí. Lo curioso es que por el hotel, así fueron pasando muchos artistas que no teníamos particularmente la intención de quedarnos en el hotel, o quedarnos en, no en el hotel, sino en Mérida, sino que teníamos la intención de viajar a otras partes del mundo, ¿no? Particularmente a México DF o los Estados Unidos, que era un lugar donde muchos artistas querían asentarse y trabajar allí. Manolo nos invitó a un viaje por la ruta PUC. Y así poco a poco siempre pasaba, constantemente pasaba alguien por acá, a veces entre tres y cuatro artistas cubanos. Bueno, cuando yo regresé el 21 de septiembre del año 91, en este momento había como alrededor de ocho artistas que habían pasado por aquí, que se habían quedado unos días, y que Manolo a veces le compraba un cuadro, a veces la gente le pagaba el hotel con alguna serigrafía, y así se fue conformando esa subcolisión de arte cubano, que es la que ahora mostramos en esta exposición. Manolo tenía una gran apertura y sensibilidad en cuanto al arte, ¿no? No se quedaba solo con la idea del cuadro, sino que iba más allá. Yo recuerdo que este piso estaba manchado, y entonces no se le quitaba con nada la mancha, entonces él decidió hacer una especie de franja negra. Yo dije, ¿estará loco este señor? Esto es antigalería. Ahora me doy cuenta que en realidad él es una visión adelantada, posmoderna, híbrida, ecléctica, y básicamente yo a veces soy tan arbitrario como él, esa mezcla entre tratar de exponer y ser medio decorativo, o que las exposiciones sean una fiesta, una actividad, algo altamente significativo, no una cosa racionalista, fría, y eso era él, su casa, sus casas. Entonces esta exposición en gran medida trata de ser una distribución racional, las obras colocadas a la altura, recomendadas. Esta tesis es una exposición que dice muchas cosas, ¿no? Por un lado lo que significa el homenaje a una generación, o tal vez a dos generaciones de artistas cubanos que pasaron por el hotel de Manolo Rivero, y por otro lado está el agradecimiento a este hombre como coleccionista, y obviamente su gran valor, ¿no?, dentro de la cultura yucateca y de todo México. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partido.